Por lo que estoy viendo en la tablilla, lo digo por la tablilla, no por opinar, lo digo porque estoy viendo en lo pequeñito en la tablilla. El estado necesita Mesías. Todavía es un puto que tiene que resolver el club. Ahí va, primera que tiene, encara, juega la pelota atrás, toca la pelota para Nico. Nico, frontal del área, Nico Lavanda, desvele con espacio para encarar, viene la ayuda de Rafa Silva. Él es contra el mundo, contra dos futbolistas, se va Dembélé, amaga, vuelve a regatear, al final la pierde. Que busque Dembélé, vuelve a encarar Dembélé, la echa larga, va a llegar Dembélé, la pone Dembélé, qué buena. Para Donald Rafa, no va a llegar nadie, Dembélé la recoge en el pico del área. Dembélé que la vuelva a poner, todo para Frenkie de Jong, por la banda derecha Dembélé. Ahí va Dembélé, toca el balón, está generando desequilibrio, ahí va de nuevo. Para encarar a Sopar, viene la ayuda, se vacía la línea de fondo, vuelve a sacar a un par. Cambia. Ahora le ha cambiado la cara por confiar la balón a Nico para Ousmane Dembélé. Sergio Busquets, en fin, en corto sobre Nico, abre Nico para Dembélé, vuelve a encarar. Ahora la ayuda, chocó, sigue Dembélé. Se pide mano, ha puesto, ha doblado el latín Araujo, de qué manera. Espectacular el partido defensivo de Ronaldo y Nico. Nico en corto sobre la posición de Dembélé, demasiado largo. Peleando con Otamendi, Dembélé atrás, el balón para Araujo. Busquets que juega en corto sobre Dembélé, cara sobre Lázaro, viene la ayuda de Grimaldo. Sigue Dembélé, caracoleando, conduce, va a buscar la entrada de Jordi Alba, va a llegar Jordi Alba, Jordi Alba, dentro del área. A Sergio Busquets, apertura para Dembélé, encarando sobre Lázaro. Hay espacio para encarar, ahí lo intenta, ya se ha frenado contra Grimaldo. Atrás, le ganó la partida a Grimaldo cuando parecía haberla tenido pérdida. Atención, agrando ante Lázaro, que le frena. Viene en corto Memphis, recibe el holandés. Memphis que abre la pina, aparece Dembélé nuevamente. Dembélé en el pico del área, va a buscar el desmarque de Gaby. Quiere llegar Gaby sobre la lista, saca nuevamente para Nico, la deja correr. Dembélé, que balón acaba de poner. Para que llegara Araujo, Araujo en su espalda, jugando para Dembélé. Hasta tres hombres se sitúan en fila para evitar el 1-1. Dembélé la pide porque hay terreno para jugar. Encara sobre Lázaro, viene la ayuda de Darwin, se va como una bala al centro, bueno. ¿Pueden hacer los cambios el Barça? Atención, la pelota arriba para Dembélé, la deja de cara. Viene Memphis, Memphis. No puede, sí Gaby, Gaby Dembélé da otra oportunidad. Ahí va Dembélé, recorta dentro del área, disparo arriba. Araujo que ya no va a entrar porque se queda. Hacia la posición de Nico, Nico Dembélé va a encarar a Lázaro nuevamente. Ahí va contra él, le vuelve a quebrar. Viene la ayuda de Darwin Núñez, se le vuelve a ir. Sigue Dembélé, Dembélé que la pone. Dembélé, hasta cuatro fútbol. Corazón, que de cabeza, que de piernas. Menos este hombre, Dembélé. Dembélé, otra vez se va. Dembélé dentro del área, Dembélé más. Dembélé se quedó sin campo. Dembélé se está limpiendo el fútbol. Pelota para Eric García. Dembélé encarando a Lázaro que va a dormir pensando en él. Tocó ligeramente Darwin Núñez. Busca Dembélé, 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 Dembélé. ¡Dembélé llegó también! Que ha subido por la izquierda. Ahí se va Dembélé, Dembélé en cara. Dembélé va a llegar Dembélé. Dentro del área Dembélé, la pone Dembélé. Rechaza la defensa. Insuficiente.